El DIP Agatlan pide a la población acercarse para obtener la credencial del INAPAM. En el DIP Agatlan de Juárez se pide a la población de 60 años o más acercarse para obtener su credencial del INAPAM, la cual otorga algunos descuentos en establecimientos o servicios específicos. Marisol Vázquez hace una invitación para aquellas personas que realizaron el trámite en días anteriores para que estén al pendiente en el número telefónico que dieron para ser localizadas, pues en próximos días se estará comunicando personal del INAPAM para dar a conocer que ya pueden pasar a recoger su credencial. De no contestar las personas a las que se les llame, se tomará a la siguiente persona empadronada para que disfrute de este beneficio. Claro que sí, mira, por demanda de la ciudadanía, han estado constantemente preguntando por su credencial. La gente lo entiende descuentos de pasajes, es este de INAPAM, con ella adquieren descuentos de predial, en farmacias, etc. Pues bien, hace un mes se otorgaron 30 credenciales, lo cual no fue posible cubrir a toda la ciudadanía y nuevamente la presidenta de DIF Acatlán está preocupada y se ha dado a la tarea de estar constantemente haciendo la gestión en DIF Jalisco para que nos lleguen un poquito más para cubrir a toda esa ciudadanía que sí la necesita. Es para los adultos mayores de 60 años, hay que tomar mucho eso en cuenta, ya que si nos llega una persona de 59 años, eso nos da puntos malos a que en lo que hacen el chequeo en este Palacio Federal sobre la relación que manda el municipio, nos descubren alguna persona de 59 años, 55, etc., y eso es lo que entretiene la llegada de esas credenciales aquí al DIF municipal. Pues bien, ya teniendo esa información, las personas ya con sus requisitos acuden a nuestro DIF y pues ya una buena noticia, nos van a llegar ya más constantemente porque ya estamos más preocupados sobre esa cuestión y el miércoles 11 de octubre hay que estar muy al pendiente de su teléfono porque se les va a estar marcando para que acudan por su credencial. Persona que, pues, cambio de número de celular o X, infórmenlo, por favor, sí, se les va a estar hablando por teléfono el 11 de octubre. Igual manera, ya acudan, ya acudan por su credencial de las 8 de la mañana a 6 de la tarde. Para la gente entonces que esté interesada en empadronarse o en venir a solicitar este apoyo, pueden ya pasar en este momento, no se les va a entregar ni van a pasar a tener este beneficio en este momento, pero pueden quedar ya registradas. Sí, mira, gracias a Dios ya por gestión de nuestra presidenta y nuestra directora, ya vamos a tener material. Dios quiere ya tengamos el material. Si están con el pendiente de que tire mi credencial o ya se caducó, acudan, ya. Ya a partir del 11 de octubre, que es miércoles, de 8 a 6 de la tarde. ¿Sería para la población nada más de aquí de Acatlán, en el DIP Acatlán, la de las delegaciones también aquí o en sus DIP de las delegaciones? No, nada más DIP Acatlán y nada más es para la población de Cabecera. Ajá.